En disputa, los números que dio Craviot son impresionantes, 93% solo perdimos en Aguascalientes y en Querétaro, los senadores de mayoría, 251 distritos. Es una maquinaria electoral poderosísima, pero lo es porque el pueblo, que es algo que no ha querido ver la derecha, ratifica el proyecto iniciado por el compañero presidente López Obrador. Entonces, es un fenómeno único, sin violencia, un proceso de transformación. Yo lo dije en el INE, lo creo, lo he dicho más de una vez, vamos a estar por décadas en el gobierno. Lo digo sin arrogancia, claro, si no cometemos errores. ¿Se pensó como el PRI? No, no. A ver, el PRI surgió de una revolución. Se olvida que el PRI surgió de una revolución y luego fue teniendo un deterioro cada vez mayor. O sea, el PRI, cuando fue el partido de la Revolución Mexicana, pues era un partido, a mí me parece que muy respetable, pues fue nada menos que en la época del general Lázaro Cárdenas, de la expropiación petrolera, de la construcción de las centrales obreras que fueron hechos por comunistas, porque se cree que fue Fidel Velázquez. No, Valentín Campas Salazar, por las grandes organizaciones campesinas, la creación del Politécnico, la creación de la educación, no solo pública, la que es gratuita, sino socialista, así decía la Constitución. Entonces, esas cosas se olvidan porque te quedas con el PRI este deteriorado, corrupto, fraudulento electoralmente. Nosotros, como toda revolución, vamos en un proceso de ascenso. Yo estoy muy agradecido con el pueblo de México, estoy muy contento, pero creo que tenemos que aprender de la historia y ser muy vigilantes de que nosotros no nos desviemos del camino. ¿Por qué le espera que, digamos, tú oía el diputado Miel de hablar de negociación? Ninguna. Entonces, pero también tiene su representación la oposición. ¿Qué posibilidades hay de que haya un diálogo, como usted dice? A ver, diálogo hay siempre en la Cámara. A ver, yo les pregunto, si la derecha hubiera tenido este resultado, dialogaría con nosotros. Si la derecha nos hubiera aplastado electoralmente, como fue el domingo, nos daría ni siquiera. A ver, a mí no me van a platicar lo que era el PRI y el PAN cuando gobernaron. No nos daban ni siquiera derecho al uso de la tribuna. Yo tenía que inventarme espacios pidiendo en el acta de la sesión anterior la palabra para poder meter el tema de agenda política que nos negaban, el tema de agenda política. Entonces, no planteen, ay, qué barbaridad que van a usar su mayoría, qué barbaridad que van a decidir. No, pues si eso nos mandó el pueblo de México. A ver, si la oposición juega un papel de oposición, firme, seria, dura, crítica, con verdad, lo dije ayer en el INE, pues lo que diga le vamos a poner atención. Pero si sigue mintiendo, si sigue, a ver, está diciendo fraude, por favor. O sea, por favor, con qué prueba, con qué elemento elección de Estado. Por favor, un poquito de seriedad y de rigor intelectual. O sea, son avasallados electoralmente y siguen sin querer reconocer una realidad. Bueno, pues si esa vez es su lógica seis años más, poco habrá que hablar con ellos. Porque no se puede hablar con una pared. Lo digo con toda franqueza. Si ellos, reitero, cuando digo que sean serios, no quiero decir que nos den la razón. Nos pueden hacer críticas muy duras en cosas en que nos estemos equivocando y uno pone atención. Nos pueden proponer cosas en la reforma electoral, sin duda. En la reforma energética, pues no lo creo. En la reforma del Poder Judicial yo creo que pueden aportar. Yo creo que podrían aportar. Pues dependerá de su actitud más bien. Si siguen en este camino, miren, lo resumo de esta manera que ya lo dije en algún momento. A las siete de la noche Berta Xochitl Galvez Ruiz dijo que ganaba. Eso no es serio. Antes de que el órgano electoral dijera nada, a las siete de la noche. Pasada las diez de la noche dijo que le estaban escondiendo los votos. Taboada salió a decir que ganó. A cuatro minutos antes de la una de la mañana dijo reconozco. Y el lunes dice que impugna. Y el martes dice que se regresa al Senado. Bueno, ¿se puede platicar con alguien así? Pues yo digo que no. Yo digo que no porque no es serio. ¿Cómo evitar caer en una soberbia política con estas mayorías? Bueno, yo creo que el pueblo es el que nos va a evitar caer en una soberbia política. Pero más bien, fíjense, la preocupación que ustedes tienen, yo les diría cuál es la mía. Que nos quedemos cortos y que el pueblo entonces ponga más bravo. A ver, lo que nadie quiere ver es que el pueblo está diciendo, ey, váyanse a fondo. Ey, queremos una transformación profunda. Bueno, eso es lo que nos está diciendo el pueblo. A ver, ustedes, yo incluido, de veras hubieran pensado que íbamos a ganar 30 senadores de mayoría en 30 estados de la república. El que hubiera apostado eso se hubiera ganado el melate. Porque la gente se fue, pero en serio. En serio. Entonces nosotros no podemos, por estar cuidándonos de que nos digan soberbios y tal, no podemos no cumplirle al pueblo. Al primero que tenemos que cumplirle es al pueblo. Todo lo que ayude a cumplir los compromisos con el pueblo vamos a ser muy sensibles. Todo lo que obstaculice cumplir los compromisos con el pueblo lo vamos a hacer a un lado. ¿Por qué no? Pues porque tenemos un mandato en las urnas. Al primero que le tenemos que responder es al pueblo. De ese tamaño es nuestra responsabilidad. Yo veo la preocupación de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué votó el pueblo en las urnas del 12 de junio? La reforma al Poder Judicial. Senador, perdón. Diputado, todavía. Las reformas que se quedaron pendientes en esta legislatura, las últimas constituciones que propuso el presidente, las van a empezar a trabajar en los últimos dos meses de la presidencia de López Obrador. Yo, es solo un mes, es solo septiembre, es solo septiembre. El cumpleado presidente se va el primero de octubre. Pero empiezan ustedes en agosto. Sí, sí, no, en septiembre. Primero de septiembre también. Primero de septiembre. Se adelantaron los tiempos, pero no en ese sentido, solo en la toma de protesta del presidente, que es el primero de octubre. Pues un mes es un tiempo muy corto. Yo en lo personal, ahora sí debe ir a subrayo. Yo en lo personal pensaría que habría que esperar a que tome protesta la compañera presidente, Claudia C. Mampardo, y ella presente las iniciativas. Haga suyas, las que decida y, o sea, que ella decida cuál es primero, si quiere hacerle alguna modificación. No sé, que ella sea, pues a ella encabeza. Esa es mi opinión. ¿Los mercados reaccionaron ante esta apabullante victoria? Yo creo que les preocupó que fuera tan, tan apabullante, pero no vamos a hacer nada diferente a lo que ya dijimos. A ver, los inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, no van a tener ninguna sorpresa. Nuestra compañera Claudia C. Mampardo fue muy clara en lo que vamos a hacer. Dicho de otra manera, ¿vamos a inhibir la inversión? No. ¿Vamos a cerrar a la inversión extranjera? Pues sería absurdo. Pues si una de las ventajas es lo que le llaman en inglés, en español, la relocalización. No, no. La construcción del tren transísmico es una iniciativa muy importante para las inversiones de relocalización y el comercio con Asia y con Estados Unidos. Entonces, no va a haber, vamos a hacer un cambio constitucional que modifique la propiedad privada. Pues claro que no, hombre. Eso era la campaña de la derecha. Nosotros no vamos a hacer ninguna cosa que vaya en contra del interés del país. El compañero presidente mantuvo una política macroeconómica ejemplar. Y Claudia C. Mampardo no será la excepción. Fíjense lo que voy a decir. Yo quiero mucho al compañero presidente. Y él no me dejara mentir. Creo que Claudia va a ser todavía más rigurosa porque Claudia es muy trabajadora, muy tenaz, muy puntillosa, muy exigente consigo misma y con los demás. Y creo que ella sabe lo que está en juego. Es la primer mujer. Va a ser juzgada con mucha dureza. Esa es la verdad. A las mujeres se les exige más que a los hombres. Todavía es incorrecto, es injusto. Y entonces ella quiere y va a hacer un gran papel. Y en materia económica no será la excepción. Dicho de otra manera, nadie tiene que preocuparse. Le va a ir muy bien a todos los sectores económicos. Diputado, uno de los grandes problemas del sistema de justicia, olvidemos las pruebas cortas, sino abajo. Sí, los jueces. Los ministerios públicos, los jueces de abajo, es muy sabido que se ponen de acuerdo con el que acuda. La corrupción y todo. Así es. ¿Van a arreglar eso dentro de la reforma judicial o nada más va a ser hasta arriba? Hay que hacer otro poder judicial. No. Hay que hacer otro poder judicial. Gracias. Gracias.